¡Suscríbete al canal! Gracias, amigo. Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Abre los coros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanta las altas Al cielo conmigo Aunque tenga mil problemas Algo sucede Cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzo a sentir? ¿Qué comienzo a sentir? Una unción Que me hace cantar Cántale al Señor Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzo a sentir? Eso mismo estoy sintiendo Ahora mismo El fuego Cuando levanto mis manos Se va tu cargas Y tus problemas también Y si acá se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tu verdad Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Todo esto es posible ¿Qué comienzo a sentir? 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 Gracias por ver el video.